Buenos días, Matías. Mirad con quién estoy. María, no puedo ni hablar porque tengo un resfriado. Ahí va María, Pablo. Mira Natalia, que hay un biker que viene ahí. Ahí vamos, amigos. Vamos a subir un poco el prior, ¿vale? A ver qué tal está la montañita. En este día hoy es relevante, con mucha humedad. Y como dice María, mañana fresquita. Bueno, seguimos. ¡Hasta luego! Bueno, amigos, pues nada, empezamos a subir el prior, ¿vale? Vamos a subir el prior hoy, un poquito de mi vez. Tenemos un catarrito bueno, de los buenos, buenos, buenos. Y nada, hoy he grabado con el móvil porque no está la cosa para grabar con la cámara. Mira que me he quedado sin batería. Con la puesta larga esta noche y he despertado sin batería. Oye, mirad aquí camiseta llevo, ¿eh? Mira. Mira, mira, mira. Que la gente de Jerez, ¿eh? Mira. Que la gente de Jerez. Lunar es solidario, va por vosotros, ¿eh? El entreno de hoy os lo dedico. Lunar es solidario. Vamos, vamos. Oye, gracias a la gente de Ceuta, ¿eh? Por tantos ánimos, por tanto apoyo. En el documental que he hecho en Sierra Bullones. Ha sido espectacular, ¿eh? Es espectacular. Lleva respiración porque estoy pegado del peso. Pero ahí vamos, ¿eh? Hay que sacar el entreno hoy, aunque sea de dos horitas, dos horas y media, como sea. Aunque hagamos caco. Comenzamos a subir el prior. Vamos, muertos. Mucha humedad. Mucha calor. Y mirad. Ahí vamos, ¿eh? Ahí va Natalia. Un poco más arriba Pablo. Y vamos los tres. Subiendo el prior. Unas dos horas, dos horas y cuarto de entreno hoy, ¿eh? Venga, amigos, seguimos. Vamos. Bueno, amigos, aquí vamos, ¿eh? Subiendo el prior. No puedo hablar mucho porque tengo un resfriado increíble. Guau. Ahí tengo los pulmones. Venga, pues. Entre eso y la humedad que hay, espectacular. Pero mirad, ¿eh? Mirad qué pasada. Qué pasada, qué pasada. Qué sendero más chulo. Sendero euráfrica, ¿eh? Que ya vimos aquí la euráfrica. Aunque yo este año no la voy a correr. Quiero descansar de la euráfrica. Y ahí vamos, ¿eh? Estamos a correr un poquito. Y mirad qué pasada. Qué senderos más chulos tenemos aquí. Bueno, amigos, seguimos. Señores, espectacular, ¿eh? Espectacular el prior. Cuidado, mirad dónde vengo hoy. Espectacular. Pero hace una humedad impresionante. Tela marinera. Guau, cómo estoy sufriendo en el prior. Llevo tres días con mocos y entre la humedad que hace, guau, sufriendo tela. Mirad, mirad, mirad. Mirad para dónde van estas gente arriba, mirad. Mirad. Qué zona más espectacular, mirad. Mirad. Mirad qué pasote, ¿eh? Mirad. Mirad. Esto es impresionante. Territorio euráfrica. Vamos, vamos. Bueno, vamos bajando ya. Hemos subido un poco el prior. Ahora bajamos. He tocado unas dos horitas de entreno. Tampoco hay que dar mucha caña al cuerpo. Que estamos regular. ¿Habéis cruzado, no? La mucosidad. La mucosidad, lo siento. Pero es que tengo los pulmones y los mocos. Desde que vine de Ceuta he estado con mocos. Y aquí vamos, bajando. De adelante va Pablo, Natalia. Una zona espectacular. El territorio euráfrica, ¿eh? Con amigos. Sí. Bueno, amigos. Pues nada. Estamos finalizando el entreno de hoy. Unos 11 kilómetros. 11.200 por ahí. Casi dos horitas. Hemos subido parte del prior, no todo, porque no nos da tiempo. Y vamos a hacer hoy un entero de dos horitas. Y nada. Hemos soltado mosquitos después de Sierra Bullones. Entramos ya en la última semana cara al Valle de Esquenal. Haremos otro entero seguramente de fondo. Unos 20 kilómetros. La mitad de semana y ya pensando en el Valle de Esquenal. Bueno, amigos. Con la grabación desde el móvil. Espero que se vea bien. Que nos arde mucho. Y nada. Nos vemos en el próximo vídeo, ¿eh? Hasta luego, amigos.